Y al mismo tiempo una persona que si comete un error, se le va a echar la culpa a Satanás, va a decir, no fui yo, fue que Satanás me tentó. Es decir, ese tipo de religiones, desafortunadamente, genera personas irresponsables. Sometida y devaluada, ¿verdad? Te devalúas y empiezas a convertirte en un niño por dentro. Te haces irresponsable. Entonces le echa la culpa, tienes que inventarte un Satanás, porque si no, ¿cómo va a explicar las cosas malas? ¿Ves? Y tienes que inventarte la doctrina de la gracia. Porque si tu salvación dependiera de tus obras, eso sería demasiado. Tendrías que hacerte responsable de tus obras. Entonces no, doctrina de la gracia y ya. En el momento en que se dijo que dependemos de la gracia de Dios, se echó abajo todo lo que significa ser humano. Y también todo lo que significa ser divino. Esa doctrina corta el camino a la divinidad. Ahora bien, a mí me parece muy interesante que después de siglos y ya milenios de adoctrinamiento de las masas en ese tipo de ideas, hombre, estamos en una sociedad en que la gente trabaja estrictamente por dinero, por una ganancia inmediata. La idea de trabajar por amor al trabajo, eso ni se plantea. Las instituciones reflejan esa circunstancia y exacerban esa circunstancia, generando tensiones cada vez más grandes, contradicciones entre la clase trabajadora y la clase explotadora. Es decir, hay una relación directa entre el adoctrinamiento sistemático religioso y lo que empieza a hacer la gente en su vida y la gente como sociedad y los problemas que surgen en la sociedad. Yo creo que la sociedad moderna tiene un montón de problemas como ecológicos, ideológicos, problemas de valores morales y demás, divorcios, delincuencias, etc. Problemas que por lo menos no existían en esa cantidad en tiempos antiguos, incluyo la neurosis, incluyo la adicción a las drogas y cosas así, por el adoctrinamiento bíblico que ha recibido durante siglos. La Biblia es un libro que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy venenosas y hay que tener cuidado con él. Bueno, este marco nos permite entendernos a nosotros mismos cuando vamos a tratar de entender la toltequidad. Si no tenemos en cuenta que eso lo tenemos adentro por la lengua en la que nacimos, entonces vamos a tratar de adaptar la toltequidad a las ideas bíblicas. Y no vamos a ver el verdadero fenómeno, el fenómeno tolteca. Porque de otra manera no estamos evolucionando, estamos ahí detenidos. Claro, sé de personas que aman, por ejemplo, las raíces, la tradición, y simplemente le llaman que sacó hasta Jehová, pero es el mismo Jehová. Le piden, le cantan, le rezan, le hacen ofrendas, y de paso le quieren algún tipo de favor. Simplemente cambiaron de collar, pero no cambiaron al sujeto. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando mencionamos una palabra como fe, esa palabra existe en español, en inglés, en francés, en las lenguas de la cultura cristiana occidente, pero no existe en la mitad de las lenguas de este mundo. ¿Significa eso que las personas, por ejemplo, que vivían en Mesoamérica, que no tenían una palabra como fe, estaban condenadas? ¿O significa que la palabra fe no es necesaria para tener una actitud correcta ante la vida? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Sí, muy bien. Pues vamos a iniciar con lo que son los principios toltecas. En este caso vamos con los principios éticos. Vamos a abordar tres para desarrollarlos y esperamos también que sea de utilidad. Estos principios éticos son tres y son honrar o respetar lo divino, respetarse los unos a los otros y también no perder el tiempo. Igual si te quieres, Frank, por ejemplo, el primer principio ético, ¿no? Sí, mira, tú estás mencionando algunos principios que quedaron recogidos en un huevo de platólico que viene dentro de un libro llamado Soma Indiana. Ahora, de una manera más abstracta podemos decir, los huevos de platólicos son unos textos sagrados de Mesoamérica. Sagrados no porque vengan de un dios. Como te dije, lo que hacía divino un libro en la antigüedad es que propusiera fórmulas para divinizar la vida, no que venga de un dios. Los huevos de platólicos fueron escritos por personas. De hecho, la mayoría por personas anónimas. Es decir, ni siquiera se le daba culto a la individualidad del autor. Mucho menos se pretendía que hubiera un dios personal detrás de ese autor. Y esos libros tienen consejos. Huevo de platólicos significa palabras de los antiguos. Son cosas que se fueron heredando durante siglos, se pulieron muchísimo y ya cuando llegaron los españoles lo heredaron ese libro como un código completo y lo recogieron en diferentes textos. Digamos que los huevos de platólicos son en este momento entre 200 y 300 sermones de carácter sapiencial. Es decir, que explican cómo son las cosas, hablan desde las relaciones que debe haber entre padres e hijos hasta la definición de los oficios y cosas así. De esos sermones estará traducido quizás una cuarta parte y a mi juicio no es tan bien traducido porque para traducir un texto de ese tipo no basta con traducir palabra por palabra. También tienes que entender las metáforas de ese texto, tienes que entender las ideas. A través de los huevos de platólicos, al estudiarlos así como conjunto, uno percibe lo siguiente. Se hacía énfasis en tres ideas básicas. Una es la experiencia. Es decir, un tolteca, como dice el huevo de platólicos, es una persona de experiencia propia. Así que una y otra vez esos textos te dicen, sale de las creencias, conviértelas en experiencias. No te quedes en el plano de las creencias. Las creencias son buenas siempre que las usen como elementos transitorios para llegar a una experiencia sobre el mundo. Pero no te quedes en el plano de las creencias porque las creencias sostenidas empiezan a fermentar, se convierten en un veneno mental. Finalmente una creencia no es más que una opinión sobre el mundo. Y si repites la misma opinión una y otra vez, esa opinión entonces te impide evolucionar. Tenemos entonces que un primer principio, tolteca, es cultivar la experiencia propia. Hacerse una persona de experiencia propia. Un segundo principio muy importante que se menciona una y otra vez, es el de ser merecedor. Hacerse un más igual o un merecido. ¿Qué significa ser merecido? Hombre, no aceptes nada que no te hayas ganado, así de sencillo. Digamos que viene un Dios y te ofrece, no, no, yo no quiero lo que no me he ganado. ¿Ves? Y tampoco voy a aceptar que ninguna deidad me más diga si yo no me lo he ganado. En otras palabras, voy a pararme sobre mi pie y hacerme una persona digna. Voy a hacerme digno representante de esa partícula quetzal, del nombre de quetzalcoatl, que significa estar de pie. ¿Ves? No quiero estar humillado. Entonces, esta doctrina de merecimiento del masehualistli, como se llama en náhuatl, significa salvación por las obras, no salvación por la fe. ¿Qué cosa es salvación? Bueno, uso una palabra cristiana para más o menos entendernos, ¿no? La propuesta de la biblioteca no es salvarse de algún peligro, de un armagedón o algo, sino es autorealizarse, es decir, tener realización en la vida. ¿Qué cosa es realización? Realización en que tú te sientes satisfecho por haber conseguido el objetivo. Te puedes poner objetivos pequeñitos u objetivos grandes. En la medida en que abstraes tus objetivos, estos se hacen más y más grandes. Puedes llegar a lo que llaman el abstracto máximo, que es el náhuatl, que es lo que está más allá de cualquier atributo. Y entonces tu objetivo se hace infinito. Si no te lo plantean, no lo consigues. La idea de, como es infinito y yo no lo puedo conseguir, es una idea derrotista. Y un tolteca no se permite esas cosas. Entonces, autorealización por las obras, no autorealización por la fe. No hay gurusismo. No se trata de que venga un gurú vestido de naranja y con un pelo así y me salve mágicamente con leyes espirituales. Eso no existe en la toltequidad. En la toltequidad existe tu esfuerzo personal. Y tu esfuerzo realmente está ahí donde tú estás. Es decir, estés despierto, dormido, en el estado en que estés, en un estado emocional alterado, contento, sereno, como quiera que estés. Tú puedes trabajar contigo mismo. No tienes que esperar que venga ningún gurú a decirte. Y el tercer principio de la toltequidad es el camino del guerrero. El camino del guerrero se llamaba antiguamente, ¿te acuerdas cómo se llamaba? No, ahorita se llamaba. ¿El camino de la guerra? Xochillao. Xochillao. El camino de la guerra florida. El guerrero en Anáhuac era un poco diferente del guerrero moderno. El guerrero moderno va a la guerra porque le da un salario. Y a veces es porque lo obligan a punta de pistola. No va a la guerra porque se sienta honrado de ir a la guerra. No está haciendo su propia guerra. Está haciendo la guerra de una clase social que lo explota. Así que el guerrero moderno no es más, como dice el juego de Trattori, un pobre pelón cegador de vidas. Eso es muy diferente del verdadero guerrero. El guerrero tolteca, el guerrero anahuaca, que es como un samurái, que es como un caballero medieval, que está haciendo su propia guerra con independencia de la que hagan las demás personas. Y la guerra que está haciendo es la guerra contra sus propias debilidades. Y la guerra por su ideal personal. Ese ideal que en la Edad Media se representaba como una princesa que estaba arriba de una torre. Es decir, había que escalar la torre para llegar a ese ideal. Esa princesa, por supuesto, es Sofía, es la sabiduría. Y asimismo es en Anáhuac. El guerrero tolteca está luchando contra su ignorancia, contra su miedo, contra sus inhibiciones, contra sus distracciones, contra sus vicios, para conseguir un estado de claridad a partir del cual pudiese trazar un objetivo en la vida, un objetivo de autorrealización. Entonces, los principios de guerrero tolteca se resumen en esto que nos has dicho. Este, teocentrasotra que es amor a lo divino. Entendido lo divino como lo energético. ¿Ves? No se trata de amar santos ni nombres sagrados. Se trata de amar la energía, por lo tanto, ahorrarla. Segundo, hacer la paz. Tener paz. Y tener paz, desde el punto de vista de un guerrero, no es ser pasivo. Es ser un luchador por la paz. La paz puede implicar incluso la violencia, si es necesario. Y el tercer punto es no perder el tiempo. Ni de día ni de noche, dice el huevo extratólogo. Es decir, sea que estés dormido o despierto, no pierdas el tiempo. Puedes estar trabajando. Yo añadiría un cuarto punto. En esa época no era necesario. Porque ser torteca implicaba esto que voy a decir. Pero en la actualidad es necesario decirlo. Yo añadiría el punto de cultivarse. Torteca tiene que cultivarse. Tiene que cultivarse de forma integral. Así que cultivo integral. Cultivo del intelecto, de las emociones, de la energía, por supuesto, del cuerpo físico, de todo nuestro ser. Y de las relaciones sociales también. Sí, aquí interesante lo que nos comentas. En el sentido de, ¿qué principios hay? Estos que comentamos y nos resumió Frank, son principios por exigir una clasificación teológica. Lo que nos comentabas en cuanto a la experiencia propia, corresponden a la ideología, ¿no? Los principios ideológicos. Y hay otros más que son teológicos. Entonces, ética lo comprendemos con el hecho de las relaciones, ¿no? Cómo se deben manifestar. Y en cuanto a teos en Tlazotla, por ejemplo, una frase igual en este documento de Suma Indiana, muy interesante, es ten gran cuidado de buscar la amistad del divino que es invisible e impalpable, ¿no? O sea, inmediatamente al ver las citas podemos comprender la dimensión de estas palabras, ¿no? Ya que en la cultura occidental, por ejemplo, de principio, por así decirlo, amará a Dios sobre todas las cosas. Está en la imagen, ¿no? Hay, este, humana, ¿no? Que inclusive se nos dice, ¿no? Que hizo al hombre a su, este, semejanza y no sé qué más cosas. Acá, ¿no? Acá bien lo cita, ¿no? Es invisible, es impalpable. O sea, trasciende toda representación de, eh, eh, humana, ¿no? O sea, y no porque, eh, no sea como nosotros, no deja de tener ese carácter, este, y como bien lo dice, no es esa energía, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no? Y de ahí también, eh, cómo podemos, eh, eh, dimensionar, ¿no? Nuestra, este, nuestra percepción hacia, o sea, aspectos que van más allá de la, de la, de lo que es la humanidad, ¿no? Es decir, de tener, este, respecto como hacían nuestros ancestros, buscar, este, también, este, cómo era el funcionamiento, ¿no? Que eso ya después se complementa con esta experiencia propia, ¿no? Pero eso yo creo que esas frases, pues, nos explican, ¿no? Y nos aclaran, este, todo este proceso, ¿no? Sí, estos tres principios, bueno, el primero de ellos, el teo, sentlasotra, que, como tú te das cuenta, significa, teo, divino, sen, centrado, o unificado. Y, tras otra, amor, amor centrado en lo divino. Eh, hay que insistir en que la palabra teo, eh, se aplica a cualquier cosa, eh, que trascienda a lo normal, o lo habitual, cualquier cosa especial. Eh, no necesariamente, eh, en el sentido divino de, que nosotros usamos. Lo que pasa es que, al traducir las palabras del Nahua y de otras lenguas de Mesoamérica, se hace difícil, porque no solo estás traduciendo un término, estás traducido toda una cultura, con todo lo que había detrás de ese término. Eh, ahora bien, en el caso de, de amar lo divino, el texto sigue diciendo, sí, porque es Yohual y es Hécate, ¿ves? Es noche y viento, es tinieblas, es lo invisible y lo impalpable. En otras palabras, lo que no tiene atributo. Lo que no tiene atributo se llama, en lenguaje moderno, lo abstracto. Es decir, amar lo divino es amar lo abstracto. ¿Qué cosa es amar lo abstracto? Es abstraer la vida, abstraer nuestro propósito, abstraer los objetivos que tenemos. Eh, para entender qué cosa es la abstracción, vamos a lo contrario de la abstracción. ¿Qué significa, eh, eh, tener una vida, tener un propósito no abstracto, sino concreto? ¿Qué cosa es eso? ¿Superficial que se puede ver? Superficial, con unas ganancias tangibles, medibles, una cosa inmediata. En la medida en que abstraes tu propósito, se aleja de ti, empieza a ser diferente de ti. Ya no eres tú como ser humano, no eres tú como yo, ni siquiera eres tú como individuo, sino eres tú como medio, como eslabón, como herramienta de un proceso de transmisión. ¿Ves? Y entonces te estás convirtiendo en medio para los demás. Y dejas de vivir para ti. Y eso es, eh, la base de la propuesta azteca. Salir de esa falacia del yo, que finalmente nos... El yo es como la estaca con la cual amarran a un elefante, ¿sabes? Y el elefante se queda atado por el pie a esa estaca. Sin duda.